Hola y bienvenidos a Fant Bilbao. Me llamo Henry Ian Cusick. Yo soy el protagonista Peter Quint en el film Camira que van a ver esta noche. Dirigido y escrito por mi amigo Maurice Himes. Hola Maurice, ¿cómo estás? Yo tengo mucho orgullo de estar en este film. Lo siento que no puedo estar ahí con ustedes esta noche, pero espero que disfruten de la película. Pues, saludos, gracias y aloha. Chao.